Se fue Tras una última noche fugaz y un amanecer Absurdo, pero elegante Aquella tarde de luz Sus besos hicieron Diana justo aquí En mi corazón dormido y errante Recuerdos de otro amanecer lindo y estúpido Como era, yo ya no recuerdo como era Yo beso tu boca y me perdí Lo que ha pasado Hoy yo me pregunto como era Ya no recuerdo como era Yo beso tu boca y me perdí Ya no tengo ni un recuerdo De lo que ha sido como era Yo beso tu boca y me perdí Al eso bombillo de paz Afinqueándose luna de abril iluminas Mi pena Mi pena triste y hermoso ilumina también El camino lento hacia una nueva luna Cambiando yo Superviviente Un amor casi imposible Arrepentida de otro amor casi impecable De nuevo al frente de este amor casi imposible Yo beso tu boca y me perdí Yo beso tu boca y me perdí Y ahora me pregunto ¿Qué debo hacer conmigo? Yo beso tu boca y me perdí Yo ya no tengo ni un recuerdo Yo ya no tengo ni un recuerdo De lo que ha sido como era Yo ya no recuerdo como era Yo ya no recuerdo como era Yo beso tu boca y me perdí Y ahora me pregunto ¿Qué debo hacer conmigo? Yo ya no recuerdo como era Yo ya no recuerdo como era Yo beso tu boca y me perdí Que yo beso tu boca y me perdí Y yo ya no recuerdo como era Amén. Amén.